El fenómeno J Balvin sigue multiplicándose por el mundo. Este viernes se supo que el colombiano será una de las estrellas dentro del cartel principal del célebre festival Tomorrowland, uno de los eventos consagrados a la divulgación de los estilos vinculados con la música electrónica. El festival Tomorrowland se realizará en Boom, Bélgica, entre el 19 y el 28 de julio, repartida su programación en dos fines de semana durante el verano europeo. Al parecer, Balvin saltará al escenario de Tomorrowland en los días de cierre. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com.